¿Qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Patricio Chamba y el día de hoy con un nuevo videotutorial para el canal. El día de hoy les traigo una bomba súper bonita que se titula Pedazo de Luna, la vamos a aprender al ritmo del grupo Marabu, que como ya mencioné es bomba y la vamos a aprender por la tonalidad de Re menor. Si estás interesado en aprender más profundamente detalle a detalle lo que se realiza en mis videos, te invito a que me escribas por WhatsApp, mi número va a estar en el primer comentario para que cotices precios de los cursos en línea que estoy trabajando, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Con la canción, vamos a utilizar la escala, vamos, bueno, va a estar en la escala de Re menor en los tonos, o sea, el tono va a estar en Re menor, ¿verdad? Y empezamos de la siguiente forma. Pedazo de Luna, Si bemol, Do, mi corazón te anda, Pa, Re menor otra vez. ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Y empezamos. ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada, cariñito mío? Lo mismo. Y no te dejaré. Aquí nos falta simplemente para la parte altita de la canción. Yo no sé dónde estás. Vamos a utilizar de Si bemol a La menor. Nos quedaría. Yo no sé dónde estás. Y con quién andarás. Te extraño cada día más y más. Entendimos más o menos el cambio, entonces esto nos queda. Yo no sé dónde irás. No, no va, va la misma. Yo no sé dónde irás. Y con quién andarás. Te extraño cada día más y más. Y se vuelve a repetir lo mismo. Pedazo de Luna, Mi corazón te va buscando. ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado. Lo mismo, la misma secuencia. Y en sí, eso es toda la canción. Yo les invito a que si quieren sacarla completa, la escuchen en YouTube o impriman la letra y hagan lo que yo acabo de hacer. Se acompañen ustedes mismos en la guitarra, al ritmo de bomba. Ya saben que para los que no pueden este ritmo en mi canal, tengo el video donde enseño a tocar ritmo de bomba. Lo pueden buscar y lo pueden ver, que está igual paso a paso para que ustedes lo tengan muy claro. Entonces, suscríbanse al canal, activen la campanita, pidan sus canciones. Al ritmo de bomba vamos a emplear muchas canciones alegres últimamente. Igual estaremos variando con lo que es pasillo. Entonces, no se pierdan. Activen la campanita para que cada notificación de nuevo video les llegue.